hola muy buenas como les va aquí reversión que no del vídeo más para mi canal y vamos a traer otra partida de heroes of the storm hoy vamos a traer a mediv que ya lo trajimos hace bastante y he visto que la build ha cambiado en gran medida así es que vamos a ver qué tal los cambios y vamos a ver qué tal se nos da a ver si podemos ganar a ver si podemos disimular al menos y al menos disimular que no quiero hacer un poco de bulto para ayudar a nuestro equipo a ganar y por qué digo esto porque con los support no es que seamos muy muy buenos así es que por lo menos vamos a intentar ayudar con todo lo que podamos y a ver si podemos ganar los a ver qué tal sale la cosa vale nos toca contra cae el nacebo estucof cae el nacebo estucof gaslow y abazur geal geal su por su por y quien hace de tanque aquí bueno si artanis es bueno nos puede ayudar nos puede dar mucha ventaja no porque haga daño pero sí porque que pueda aguantar todos los para los que necesitamos aguantar venga bien 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 en vale si centramos bien el objetivo lo que no entiendo es estabilidad vale 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 estaba dudando si era también para los aliados o si solo era para mí esperaba que no que no fuera para mí solo pero bueno vamos a poner esto ahí vamos a poner esto vamos a poner esto ahí a ver cuando está vale que estoy dando la r yo soy así de inteligente soy un prodigio de la naturaleza venga coge lo coge lo coge lo coge lo que no te podía tirar el escudo ahí vale vale falta medio minuto falta uno pero voy a ponerle esto y me voy a bien bien por lo menos bien gracias buena 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 y buena y vale vale es en el bien es en el dos y medio para tres que te mueres que te mueres vale 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 bien ya que si tiran desde aquí bueno si quiero subir si quiero bajar ella perfecto que vaya ella perfecto que vaya ella no coño vale 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 no lo hemos necesitado así es que bien mejor así no lo hemos necesitado tirar el escudo tenemos un escudo bien 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 Ese abazur Vale, vale Ese abazur va a ser un problema gordo Va a ser un problemita gordo Pero muévete, eh Muévete ¿La matarán? ¿No la matarán? ¡Muévete! O sea, está viendo dónde le van a pegar Y se queda quieta No sé por qué No sé cuál es la razón Ni el por qué Vale Ay Perdón Joder Por una tontería la que hemos liado Vale, 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 vale Venga bien Vale, lo hemos cogido No Ah, no, porque sí lo hemos cogido bien Bien, 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 bien No sé si estoy curando Si lo estoy curando Qué leches estamos haciendo Vale, bien Vale, vamos a empate Vale, bien Bien Bien, 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 bien Vale Los golpeados 3 de 40 Vale Vale, vale Madre mía Madre mía, qué castaño me ha pegado Mamá Ah Bien, bien, bueno Lo hemos podido salvar Bien, bien, bien Bien He muerto, pero no pasa nada Le hemos podido poner el escudito antes Bien, bien, bien Uf Vale, 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 vale Vale, vale ¿Por qué está esta acogida? Ah Espera, espera No te acerques Vale Vale Vale, y aquí está Keltas Vale Vale, está aquí Bien Bien Cuidado Hasta donde vas Que te estoy viendo Bien Bye Gracias por ver el video. Vale, esa es la copia, bien, pero nos ha dado un puntito, así que nos basta y nos sobra. Vale, a ver, tendríamos que proteger una sí o sí. Gracias. 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 Vale, vamos empate en todo. Vale. O sea que Abazur ha cogido las copias. Gracias. Gracias. Vale, muy bien. Vale, muy bien, muy bien. Sí señor. Vale, tenemos medio minuto. O lo cogemos. O lo cogemos. Cuidado. Bien. Vale. 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 Venga. 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 No ha estado tan mal como esperaba. Vale. Vale, esta es la copia, así que me va a dar otro puntito. ¿Por qué sabemos que es la copia de Abazur o no? Porque la copia de Abazur no puede sacar el ultimate del personaje que copie. Entonces sabemos cuál es y cuál no. No, 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 no. No puede llegar a tiempo. Pero bueno, tampoco es tan grave. Vale. Vale. Dame esto. Vale. Este fuera. Bueno. Hemos podido hacer que no pegue un golpe a la torre, así que bien. Vale. Venga, buen Artanis, buen Artanis. Vale. 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 vale, venga vale, y encima tenemos vale, pues venga a ver si recuperamos ese y podemos hacer presión en dos vale, van a salir las dos de arriba bien, 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 bien vale, 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 venga creo que la música está puesta el sonido está puesta me parecía oír algo pero digo, no, sí vale, 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 vale Vale, esa es la copia Bien, 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 bien A ver, quedan tres Espera, no, no vayamos a hacer el ganso Que tenemos bastante bien encarrilada la partida No la vayamos a liar Perfecto Bien, bien, a chache Bien, bien, bien Bueno, hemos podido disimular un poco Te hemos ayudado Pero uff ¿Cómo se nota un artanis bueno o un artanis malo? Madre A ver, vamos a ver la build Vamos a ver la build Vale Perfecto A ver, la build es Bueno, ahora lo abrimos Potenciamos el Bueno, la forma de cuervo Vale, que puedes Creo que es que puedes unir Que un aliado se puede unir Y te puede Esto es para que tengamos un portal más Vale, que podemos poner los portales Donde nosotros queramos Entre comillas Y que nos rompe la forma de cuervo Esto que dice que un familiar Cuervo se une como aliado Cada vez que tú usas El portal El 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 cuervo Podrá divear El siguiente básico enemigo Ah, vale Que si te pegan Bueno, esto no lo entiendo muy bien Creo que es que Mientras que estás en forma de cuervo No te pueden pegar Creo Pero no lo llevo a entender muy bien eso Cuando la fuerza Cuando expira el escudo Hace 80 daños A los enemigos A los enemigos cercanos Y más un 50 Del daño prevenido Y se puede aumentar Hasta una adicional De 315 Esto Una oleada Que estunea a los enemigos Potenciamos más el escudo Prevenimos 268 más Con la Con la fuerza de Force Will No sé Will No sé la palabra Exacta Los ataques básicos Reducen La habilidad heroica El cooldown 3% Por cada héroe Golpeado Y Mediv Reduce el cooldown De su heroica habilidad O sea Los básicos 3% Y los golpes Del arcán rift Que no sé lo que es arcán rift A ver si vamos a ver Y bueno Y potenciamos más El tiempo Que están estuneados Pero a ver Que es arcán rift Arcán rift Ah vale Que con los que golpeamos Con esta habilidad Es un 9% Y por defecto Si golpeamos con básicos Es un 3% Vale Y bueno Esto sería todo Como digo siempre Si quieren dejar alguna opinión Comentario Lo que sea que se les ocurra Ya saben En la cajita de comentarios Son todos bienvenidos Siempre y cuando sean Con respeto de educación Que si os gusta el contenido del canal Y queréis apoyarlo Podéis suscribiros Que es completamente gratuito Y sin más Me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chau chau